Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Necesito sentarme y tomar un paso de agua. ¿Cuánto trabajo? Ay, ella es valiente. Come todo el video. ¿Qué? 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 Trabajo por ellos. ¿Qué? 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 Yo? Yo? ¿Qué? 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 O sea, yo? Yo siempre tenía... ¿Qué? La verdad que... Nunca pensé... Nunca pensé... Ni en las películas. Nunca pensé estar a oscuras, alumbrada por la vela que ya casi se está terminando y... Y por la cámara de la televisión. Älv Chia. Esperando que las cosas mejoren para ella, ¿no? El corazones pecador y vermilio? Mi mamá me regaló. ¿Eh? Blanca la conocí. Yo sigo tan feliz con ella que sea pobre. Pero ella me duró regaladas. Doh. Que yo me dio fuerza también para poder trabajar para ellos. ¿Que un día sean alguien en Publix, en inglés? Eso es lo que le pido, que Dios me dé fuerza también para algún día morir, pero cuando estén grandes ellos para que no los nadie los maltrate cuando maltrataron a mí. Eso es lo que le pido a Dios.